Música Hola a todos aquí yo Galanmon X trayéndoles un nuevo video de mi sección de Digimon Extra Data Y esta vez el video es sobre los 10 guerreros legendarios Una agrupación de Digimons increíblemente fuertes que se nos fueron presentados en Digimon Frontier Así que comencemos Cabe aclarar que hablaré sobre los miembros originales de esta agrupación en su máxima etapa digievolutiva Ahora que inicia el video Como sabemos los 10 guerreros legendarios aparecieron en el anime de Digimon Frontier Aunque no los originales de los que nos habla durante todo el anime Me refiero a los Digimons Ancient quienes en si unieron sus fuerzas para derrotar al malvado Lucemon en el pasado Eran como sabemos 10 Digimons Mega Nivel Que luego de derrotar a Lucemon decidieron repartir sus poderes creando los Digispirics Los cuales fueron entregados a los 3 ángeles guardianes del Digimundo A pesar de esta gran leyenda no se habla mucho de ellos a lo largo de todo el anime Y se limitan a repetir esto varias veces cuando se referían a ellos Ahora conoceremos a sus miembros Ancient Troiamon Como vemos Ancient Troiamon está basado en el caballo de Troya Y es la evolución final de Arbormon Es el guerrero legendario más grande de entre los 10 Y es del tipo planta antigua Su elemento es la madera Y en la mayoría de sus ataques hace uso de varios mecanismos de fuego que hay en su interior Él en si es una fortaleza andante Ancient Mermaymon Es la evolución final de Ranamon Por lo que al igual que Ranamon es la guerrera legendaria del agua Su nombre deriva de la abreviatura inglesa de Mermay Que significa sirena Y Ancient Que significa ancestro o antepasado Ancient Mermaymon es la diosa guardiana del océano Net Y se dice que cuando esta guerrera se enojaba era capaz de eliminar incluso islas sumergiéndolas en el mar Ya que posee absoluto control sobre el agua Al contrario que su forma de calmar a Mon En esta forma es un ser más amigable Y se podría decir hasta cierto punto bello Ya que ahora es una sirena Se dice que sus habilidades en el agua fueron repartidas a sus herederos Los Digimons acuáticos Ancient Mermaymon Ancient Mermaymon es la encarnación de la sabiduría misma Ya que él posee todo el conocimiento del pasado Y posee la habilidad de ver el futuro lejano Ancient Mermaymon es el guerrero legendario del acero Además el espejo que posee Ancient Mermaymon en su cuerpo está conectado al mundo espiritual Su diseño a simple vista está inspirado en el espejo de la pared del cuento de Blancanieves Ancient Spinsmon Este Digimon es del tipo bestia mística Y su diseño es sacado de las esfinges del antiguo Egipto Es el guerrero de la oscuridad Y se rigue por la destrucción y la aniquilación de todo ser viviente Por lo que es temido como la bestia oscura mortal Es el opuesto total de Ancient Galurumon Debido a que sus elementos son diferentes Mientras que Ancient Galurumon es luz Ancient Spinsmon es oscuridad Ancient Megatheriumon Su nombre Ancient proviene de antiguo Y Megatheriumon significa mamífer extinto Es el guerrero legendario que posee el atributo hielo Y como tal, sus ataques son capaces de llegar al cero absoluto Congelando incluso los átomos de su rival Ancient Volcamon Es un Digimon antiguo perteneciente a los diez guerreros legendarios Su atributo es la tierra Y porque forma parte de esta agrupación Debería ser un Digimon sumamente poderoso Pero en Estrosuars su poder es reducido Y no tiene tanto poder como debería poseer Es un Digimon capaz de crear antimateria en su interior Lo cual lo vuelve sumamente peligroso Su nombre hace referencia a los volcanes Y en sí todo su diseño está basado en uno Ancient Whitlemon Ancient Whitlemon es un Digimon insecto de tipo antiguo atributo trueno Es uno de los poderosos cuando de fuerza física se trata Sin contar que posee un caparazón casi igual de resistente que el cromo digizoid Así que le es muy fácil cortar casi cualquier cosa Posee un aspecto fusionado de varios Digimon tipo insectos Ancient Casemon O Ancient Tirismon Su nombre y diseño derivan de la personificación griega del arco iris Posee la capacidad de manipular el aire a su antojo Y por ende desplazarse libremente en él Se dice que es una de las más bellas Digimons de todas Su cabello posee los colores del arco iris Su atributo es el viento Ancient Galurmon El guerrero más veloz y resplandeciente Surge de entre las tinieblas Ancient Galurmon E portador de la luz Gracias a que es de este atributo Puede manipular la luz a voluntad y moverse tan veloz como ella Posee dos espadas gigantescas Las cuales es capaz de utilizar perfectamente A diferencia de los demás Digimons Ancient que hemos visto hasta ahora Él si realiza una aparición en pantalla Bueno Ancient Galurmon si tiene una aparición Pero la de Ancient Galurmon fue en su misma temporada Aunque no en su anime Pero si en su película Cuando fue invocado para derrotar a Murmurcusmon junto con Ancient Galurmon Ancient Galurmon Ancient Galurmon El guerrero legendario del fuego Sus llamas son capaces de incinerar todo a su paso Él es el Digimon predecesor de todos los tipos dragón Se supone que Ancient Galurmon Es mucho más poderoso que los Digimons definitivos actuales Y todas sus habilidades fueron heredadas a los Digimons tipos dragón En especial a los Greymons Hace su aparición junto con Ancient Galurmon en la película Digimon Frontier El antiguo Digimon revive Junto con Ancient Galurmon son los dos guerreros más poderosos de los 10 guerreros legendarios Bueno aquí termina este video de mi sección de Digimon Extradata Espero les haya gustado este video Ahora antes de irme es la hora de los saludos Saludos a Santi Soucar Otro saludo a Franco Retamar También a Raúl Alcantara Y a Lobo 5 Que todos me pidieron saludos en mis videos anteriores Recuerden si quieren ser saludados pirango en la parte de abajo de los comentarios Además quiero mandar un saludo especial a mi amiga María Fernanda Saludos Mercer que Dios te bendiga Y bueno ahora si sin más que decir Les mando un saludo digital y me despido Soy Galanmon X y hasta la próxima